Si algo le podemos destacar a la joya que es Gears of War, es la tremenda carga de gore que llega a desbordar por toda la pantalla. Sangre y vísceras volando por todos lados. Estábamos tan acostumbrados a rebanar cuerpos con nuestras bellas sierras que nunca se nos hizo raro ver como el enemigo se retorcía del dolor que le estábamos causando. Pero con cada entrega nos sorprendían con nuevas y monstruosas formas imaginativas de matar. Siendo tanto Epic Games como The Collection los que llevaron a otro nivel el significado de la ejecución, lo cual nos mama. Y por eso, en este video, te traigo todas y cada una de las ejecuciones que existen en la saga de Gears of War. Así que démosle play a esta shit. En el primer Gears of War, a pesar de contar con solo pocas ejecuciones, nada nos producía tal satisfacción como al momento de serruchar a todo lo que se nos ponía enfrente. O sumir molleras con las patas. Y ya si te arriesgas, reventar a tu enemigo pegándole una granada. Tras la gran aceptación que tuvieron estas brutales formas de morir, el estudio decidió mejorar e implementar más en su siguiente juego. Para que las personas enfermas como nosotros podamos deleitarnos al hacer que el bando contrario acabe él mismo con su aliado, llenando su cuerpo de plomo al cubrirnos con su cadáver. Para cuando no nos sirva más, tronarle el cuello será la forma más eficaz. O partirles más la raja de las nalgas. Duelos de motosierra. Unos estate quieto. Mostrarles lo bueno que somos con la Volta. Jugar golf. O enderezarles la espalda con el sniper. O con el escudo. Y como no. La decapitación con el arco. Son las que más resaltan. Pero nuestra humanidad se va al carajo. Cuando llegamos a las ejecuciones de Gears of War 3. Quemando órganos. Dejando mancos a las personas al más estilo del Bronco. ¡No! Sacando tripas. Pidiendo dinero de las tres maneras como nos enseñó el Brian. La manita de puerco. Un clásico. Quitándole el dolor de cabeza a los panas. Así como un buen masaje en el cuello. Siendo seleccionados para el Mundial. Encarnando al abuelo que macheteó al diablo en el cerro. Picándole las costillas a las morras. Y no podían faltar las Got. De igual forma también se encuentran las de siempre. ¡Tenemos refuerzos enemigos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay mucho que destacar, salvo que ahora también contamos con Béisbol y Hockey. ¡Pathético! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Ahora, en el Ultimate Edition, rápidamente vemos cómo se mejoran las pocas ejecuciones que había en Gears of War 1. En lo personal, siento que se veían más realistas anteriormente, pero ustedes juzgarán. Por lo visto, llegados a Gears of War 4, ahora somos el Brian nivel Pro Player. Al ya obtener todas las habilidades especiales para sacar tanto celular como cartera y tenis. ¿Dar duro contra el muro o suelo? ¡Y curar el cuerpo cortado! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquídate! ¡Aquídate! ¡Lo creo! ¡Me gusta cómo te quedas! ¡Se te acabó la suerte! ¡Me gusta cómo te quedas! ¡Vamos, el que sigue! Pero nada se compara con las ejecuciones que nos trajo Gear 5. Literalmente, no existe algo más bizarro, subreal y grotesco como lo que están viendo en este momento. Muertes de todas formas y maneras. Siendo nosotros, en carne propia, el verdugo que terminará con la vida del pobre bastardo que se encuentra arrastrando a nuestros pies. Solo dime, ¿hay algo mejor que esto? ¿O esto? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué les pareció el cambio a través del tiempo de las ejecuciones en la saga de Gears of War? ¿Consideran que se veían más realistas y brutales en las primeras entregas? ¿O te gustan más como están en la actualidad? Pónganmelo acá abajo en los comentarios. ¡Los leo! ¡Guapos! Bueno, espero que les vaya extremadamente bien. ¡Muchísimas gracias a los miembros del canal! Sin ustedes, todavía estuviera robándome el diezmo de la iglesia. Pero qué bueno que este es un canal cristiano. En este momento estarán apareciendo los que me ayudaron a realizar este video. Así como los fanarts que me ha hecho Capi Capita. ¡Muchas gracias! Soy Cyrax Desvelado y nos vemos en un siguiente video. ¡Bye!